Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Comenzamos ya, estamos a mitad de semana, tenemos como fecha el día de noviembre y bueno, antes de empezar con un análisis que yo he visto que bueno, pues ahora mismo puede ser de lo más destacado, de lo más importante y con lo que vamos a tener que estar trabajando, quería que tuviéramos en cuenta en primer lugar lo que es el panorama fundamental porque tenemos una serie de noticias hoy que tampoco esperamos especial volatilidad pero que sí que vamos a tener que tener muy en cuenta, en primer lugar deciros que aparte van a ser a la misma hora así que bueno, pues es justamente antes de la apertura americana con lo cual es una hora puntual en la que tenemos que tener cuidado pero que luego ya vamos a poder estar trabajando de manera habitual el primero son los datos de inflación subyacente mensual por parte de Estados Unidos el anterior fue del 0,2%, en este caso esperamos que llegue al 0,4% tenemos que ver qué es lo que ocurre, es cierto que la inflación si sube es algo que tampoco nos va a extrañar mucho un poco en la línea de lo que ya estamos viendo en muchísimas economías y tenemos que ir viendo cómo se va comportando el mercado porque luego también por otro lado nos tenemos que quedar con el hecho de que si no es una evolución demasiado fuerte o no es un cambio demasiado drástico pues eso sí que nos podría ayudar a entender que en parte el gráfico puede continuar un poco la directriz que vamos a estar viendo ahora, que vamos a estar analizando y luego también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se espera una leve mejora realmente tenemos que ir estudiando a ver qué es lo que pasa ya os digo que esto es justamente antes de la apertura americana así que vamos a poder estudiarlo bien y luego ya además como tenemos hoy la sala de trading en vivo en el canal premium de YouTube de Jazzport TradeFX vamos a estar viendo todos los detalles y vamos a plantear muchas entradas y ver los panoramas de los mercados os invito también a que forméis parte de ese canal premium para poder asistir a la sala de trading VIP de hoy podéis hacerlo, tenéis en la descripción de este vídeo todos los requisitos el enlace al cual podéis acceder directamente a formar parte del canal premium y poder llegar a tiempo para poder ver la sala de trading en vivo de hoy entonces fijaros, realmente quitando esto puntual no tenemos más noticias así por delante con lo cual va a ser un día relativamente tranquilo, salvo ese detalle que es el que tenemos que estar pendientes ya lo iremos viendo porque de cara a mañana va a ser un poco en la misma línea tenemos datos de empleo de Australia y tenemos los datos del Producto Interior Bruto de Gran Bretaña pero ya os digo que bueno, por ejemplo, por parte de Australia entra fuera del horario habitual de operativa con lo cual no va a suponer ningún problema y el dato del Producto Interior Bruto de Gran Bretaña también entra fuera del horario de operativa así que vamos a poder operarlo de manera habitual, de manera normal dicho esto, ahora ya sí, comenzamos con nuestro análisis vamos a empezar a ver el panorama quería comenzar además con el gráfico del cual he planteado la operativa del día de hoy por un poco el panorama que nos iba presentando es el gráfico de la libra dólar en el gráfico de la libra dólar de lo que he estado hablando sobre todo estos días de atrás que es lo que nos ha impedido en parte el poder aprovechar operaciones era la subida, el retroceso que se había estado formando en el gráfico de la libra y es que esa subida que estáis viendo ahí yo lo que necesitaba en realidad era poder tener una cierta seguridad de que el gráfico estaba preparado para poder coger impulso y poder seguir cayendo esa subida no es más que un retroceso es un pullback y lo que íbamos a buscar son posibles puntos de apoyo ver dónde el gráfico puede coger impulso puede empezar a imponerse en ventas y puede seguir cayendo por eso quería mostraroslo de esta manera aquí podemos ver un potencial bajista bastante fuerte deciros que además había una serie de zonas soporte que realmente podían aportarnos una mayor seguridad ya solamente con el hecho de que el precio haya sido capaz de romperlas fijaros ya de por sí se había generado aquí una zona soporte bastante importante que es la que veis aquí que tengo marcada del 1.35.54 el hecho de que el precio haya sido capaz de confirmar la ruptura de poder seguir cayendo nos aporta una mayor seguridad bajista también entonces lo que estamos trabajando ya os digo es esa zona de rebote es esa zona de apoyo y ver en cierto modo que pensamos podemos pensar en objetivos del estilo del 1.34.52 por supuesto que sí pero luego tener en cuenta que hay un nivel a mitad de camino que es el 1.35.1 como una zona donde el mercado puede tender a entretenerse puede tender a pararse un poco entonces yo el consejo que os doy es que lo miréis muy bien estéis muy pendientes para que en el caso de que veáis que se entretiene que parece que no es capaz de seguir cayendo que en ese caso recogéis beneficio nos arriesguéis y ya está y si luego se puede volver a entrar pues una vez el mercado pueda ser capaz de romper ese soporte del 1.35.1 pues ya sería un buen momento para poder volver a entrar para poder volver a plantear operaciones en el mercado en venta entonces muy pendiente de esto esta proyección bajista se respeta y se sigue teniendo en cuenta siempre y cuando esa tendencia que os he estado enseñando se siga respetando igualmente así que lo vamos a estar siguiendo en las próximas horas lo vamos a ir viendo detalladamente y es que también quería hablaros sobre el gráfico del euro libra que ya sabéis que es un activo del que hemos estado hablando sobre todo el lunes porque fue la entrada del día del lunes y sigue siendo porque todavía nos ha cerrado debido a la lateralización que ha estado presentando este gráfico recordad con los análisis que he estado publicando que lo que nosotros estamos trabajando en este momento es el retroceso por parte del mercado es el hecho de que el precio va a tender a realizar un retroceso después de esa subida tan fuerte en forma de corrección entonces esa bajada una de las principales referencias que nosotros vamos a tener es esta tendencia bajista que veis que tengo aquí trazada tenemos ahora un ligero beneficio estoy pendiente a ver si podemos recoger el beneficio total o si no nos tendremos que quedar con parcial pero sobre todo la clave es ese testeo en la tendencia bajista que veis que de momento bueno pues lo ha estado respetando bastante bien el hecho de que el gráfico gracias a ese apoyo pueda ser capaz de poder rebotar y de poder seguir cayendo más que una cifra exacta en el caso de que veamos que esa caída se sigue sucediendo lo que vamos a buscar es apoyo en esta tendencia alcista más general que podéis encontrar aquí vale buscaremos punto de apoyo en esa zona para ver luego ya qué escenario se puede dar es decir después de ese retroceso ver qué opciones se pueden dar de que el mercado ya esté preparado como para poder seguir subiendo más el caso es que este panorama que lo podéis ver también aquí perfectamente en H1 es del que nosotros vamos a tener que estar cuidando del cual nos vamos a tener que fijar mucho para poder ir valorando luego ya las opciones fijaros que ahora necesitamos que ese soporte del 0,8533 consiga romper consiga volver a consolidarse en ventas para ya buscar ese punto de apoyo en la línea de tendencia alcista y además tenemos un nivel que es el 0,851 que es un nivel de soporte también bastante importante con el cual debemos estar trabajando también en las próximas horas y que vamos a estar estudiando y vamos a ir viendo a ver cómo se va comportando el mercado para poder seguir tomando decisiones tenemos también otro gráfico que fijaros tengo yo aquí apuntado es el gráfico del dólar yen es un mercado del cual hemos estado hablando bastante ya sabéis por la formación de ese triángulo simétrico que se había estado formando y con ese triángulo simétrico yo os comentaba que tenemos un objetivo máximo que está colocado en el 112,42 la manera de operar este activo ha sido sobre todo por zonas de rechazo cada vez que veamos que el precio sube vuelve a caer aprovechamos impulso y cuando vuelve a quedar separado recogemos beneficio entonces ahora le tenemos en esa fase de retroceso la idea para poder entrar en el mercado en ventas para poder aprovechar posicionamiento bajista poder volver a retomar nuestras ventas es dejar que esa subida termine de formarse yo a título personal no aconsejaría entrar en compra lo veo muy arriesgado entiendo que luego bueno pues hay gente que sí que quizás lo haga yo aquí no veo ni margen y realmente la posibilidad de que el gráfico en cualquier momento se nos pueda girar es el miedo que quizás pueda provocar más para el hecho de que sea quizás conveniente que nos mantengamos en espera realmente fijaros si el precio sube yo valoraré puntos de apoyo tenemos uno primero que es el que se ha estado formando desde el 4 de noviembre hasta la fecha como opción veríamos a ver si ahí puede encontrar rebote suficiente como para poder luego seguir cayendo o haber un escenario un poquito más radical diríamos es en el caso de que incluso pueda seguir subiendo más pues ya valoraríamos puntos de apoyo más arriba pero bueno eso es un escenario más complicado es algo que realmente tendríamos que estar viendo porque ya os digo que lo veo bastante complicado y bueno lo que es ese retroceso alcista que se está formando de momento siempre y cuando esta tendencia que veis aquí de subida se siga respetando nosotros tenemos que seguir pensando en el retroceso alcista necesitamos un rebote claro en una proyección importante y que además ese rebote pueda ser lo suficientemente fuerte como para poder ser capaz de anular esta tendencia alcista que se ha estado formando así que si esa tendencia alcista es capaz de anularse de imponerse en ventas sería un buen momento para poder posicionarnos ya en esa dirección tener en cuenta el triángulo simétrico esa proyección máxima y la necesidad de que el pullback pueda terminar para que luego podamos continuar posicionándonos en ventas y quería ya por último hablaros también del gráfico del dólar canadiense ya que ha sido un activo del cual bueno me habéis estado preguntando y yo lo que os comentaba en este caso es que el mercado estaba muy lateralizado que había intentado romper la tendencia bajista que veis aquí vale esta tendencia que es importante pero que a pesar de ese intento de ruptura todavía no teníamos entradas fijaros ahora he hecho una bajada de hecho necesitamos que esa zona de lateralización sumada a la ligera caída que se ha estado formando que lo podéis ver en esta línea de tendencia pueda quedar anulada necesitaría que el mercado pueda mostrarme impulso suficiente como para poder rebotar y empezar a subir otra vez vale entonces todo pasa porque primero esta línea de tendencia bajista pueda quedar anulada que el gráfico pueda en H4 vale fijaros tendría que ser preferiblemente en H4 confirmar ya máximos más altos y que pueda consolidarse por encima de esa línea de tendencia y en ese caso pues sí que podríamos trabajar sobre el apoyo en la línea de tendencia alcista y la posibilidad de que el mercado pueda rebotar y pueda seguir subiendo más este escenario que es del que estamos pendientes posicionamiento alcista necesitamos una clara confirmación para poder entrar y deciros que solamente para entender que ha sido una ruptura falsa y que el mercado puede seguir cayendo pues es absolutamente necesario que se puedan confirmar la ruptura de esa tendencia alcista vale que veis que se está formando esa tendencia alcista que de hecho se ha estado formando desde el 27 de octubre hasta la fecha y quedaría anulada pues viendo mínimos por debajo del 1,2387 así que si el mercado es capaz de confirmar ruptura por debajo de ese nivel del 1,2387 el escenario de posibilidad alcista quedaría anulado y entenderíamos que el precio estaría preparado para seguir cayendo más así que os aconsejo que no os perdáis la sala de trading en vivo de hoy donde vamos a ir estudiando todo esto y muchísimo más y vamos a ir determinando a raíz de los fundamentales de la apertura americana cuáles son las oportunidades más claras que vamos a estar aprovechando en las próximas horas así que no os lo perdáis allí os espero ¡Gracias! ¡Gracias!